Vamos a París con nuestra corresponsal Ángeles Conde. Adelante. Así es, María Celeste, muchas reliquias lograron salvarse gracias a la acción de los bomberos y los trabajadores de la iglesia que hicieron una cadena humana y lo arriesgaron todo para proteger estos tesoros de valor incalculable. El fuego está apagado, pero Notre Dame sigue en riesgo. Dos tercios del techo cedieron ante las llamas y dejaron sin protección a la estructura. Las autoridades alertaron sobre un posible efecto dominó porque la arquitectura gótica es muy vulnerable. Si una parte colapsa, el conjunto completo puede caer. Fue un poco de miedo en los momentos que el fuego estaba más fuerte porque volaban brasas, la gente se asustaba, muchísimo humo y bueno, es que parecía que la catedral se iba a consumir por completo. Justo a la medianoche, las llamas cedieron. La corona de espinas de Jesucristo y la túnica de San Luis, piezas claves del llamado tesoro de Notre Dame, fueron salvadas. La foto de este bombero dio la vuelta al mundo como el responsable de salvar la corona. Los vitrales en forma de flor quedaron intactos. El fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos de la crucifixión también escaparon de las llamas. Por ahora, el tesoro se ha resguardado en el Museo del Louvre. Tristemente, la aguja y el campanario situados en la parte posterior no resistieron. El órgano principal, construido hace cuatro siglos, sufrió daños menores. Evidentemente ha sido una pérdida grande porque además es una cosa que no espera que pueda pasar. Y sin mucha tristeza, anoche también, a últimas horas de la noche, a los alrededores se congregaba la gente, hacían cánticos, la gente lloraba, realmente estaba fiestando a la ciudad. Los parisinos acompañaron a Notre Dame todo el tiempo, rezando, cantando y pendientes de cada segundo. La ciudad no descansó hasta que los bomberos anunciaron el milagro. Lo peor se había evitado. La policía está interrogando a testigos y a trabajadores de la construcción que se encontraban en la escena cuando comenzó el incendio con el fin de determinar sus causas, aunque de momento se presume que fueron accidentales. Gracias, Ángeles. Y bueno, ahora ha surgido una controversia en torno al dueño de la pequeña compañía de restauración que estaba reparando la aguja. Muchos cuestionan la experiencia de este joven de 32 años a cargo de un proyecto de semejante magnitud. Al recibir el contrato de 7 millones de dólares, él aseguró que la aguja estaría segura en sus manos. Y eso fue lo primero que colapsó. Y por supuesto, estamos pendientes de todo lo que pase en las próximas horas, ya que han puesto una moratoria de 48 horas en lo que se asegura la estructura, de manera que puedan entrar más rescatistas a buscar tesoros que aún permanecen allí. Porque hay que recordar que aparte del incendio, de las llamas que son tan dañinas, el agua que se echó allí para contenerlo también lo es. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.